Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy los habían dejado esperando otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Vení. Los dos se te han quedado. Curata. Vamos a ver quiénes andan por acá ya. Diez, 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 diez. Quiero ver. Sí. Diez. ¿Cómo estamos, Jonathan? ¿Qué gusto, Inge? ¿Estás ready? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias a Dios. Esperando, esperando, corriendo de una para otra. Vamos a ver, pues. Vamos a ir comenzando porque si no se nos va a hacer tarde y no nos vamos a alcanzar a ver lo que tenemos que hacer. Pero, vamos a ver. Voy a compartir ahorita la, con la que nos habíamos quedado. Vamos a ir, no sé si, sí, dudo, ¿verdad? Dudo que les haya quedado chance de poder hacerlo. Pero, este, vamos a terminar, yo no me acuerdo hasta dónde nos habíamos llegado por acá. Recuerden, recuérdenme ustedes, por favor, si llenamos, esto sí, lo habíamos llenado, esto, los primeros, ¿verdad? Creo que, si no me equivoco, llegamos hasta el promedio de premio para diseñadores. Creía que ahí es donde llegamos. ¿Verdad? Sí, creo que sí, hasta ahí llegamos. Vaya, vámonos ahora, este sí no habíamos llenado nada todavía, ¿verdad? No habíamos hecho nada. Del adicional, premio y total a pagar. Eso no, nada, solamente nos mostró. No, esto es de acá, vale. Va, perfecto. Vaya, hagamos el adicional, primero. Todas estas son todavía anidaciones, estamos trabajando con las anidaciones. Veamos, el adicional, tenemos acá, dice, se dará un bono adicional del 10% sobre el sueldo para los empleados que ganen menos de 400. Un bono del 6% para quienes ganan entre 400 y 550, y un bono del 5% para los restantes. Ok, aquí ya son operaciones, son puras operaciones las que vamos a hacer. Empecemos con esta, vamos aquí. Comenzamos, son anidaciones y ya operaciones. Operaciones, ¿verdad? Son cálculos los que hay que hacer. Entonces venimos y le ponemos igual, sí, nuestra prueba lógica. La primera, ¿cuál sería? ¿Cómo es el bono? El adicional del 10% para los empleados que ganen menos. O sea, aquí hay, primero que ver eso, ¿quiénes son los que ganan menos de 400? Está esa parte, está la otra, que está entre 400 y 550, y otro para los restantes. ¿Cuál, cuál comienzan ustedes? O sea, va a depender de la lógica que ustedes quieran aplicar y cómo se sientan ustedes bien. Solo deben de tomar en cuenta que vaya todo como debe de ser. Comencemos fuera del superior. Vamos a poner que sea la primera, como es, entre 400 y 500. Entonces vamos a poner una, y podemos poner aquí. Y aquí sería que el sueldo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos buscando. Esto sea mayor 400. Esa sería la primera condición. La segunda condición, ¿cuál sería? Que este sea menor. No es la única forma, como les digo. Puede ser diferente forma, diferente lógica. Yo ahorita estoy aplicando eso. Si se cumple una de esas, o sea, en este caso tiene que ser que sea mayor que 400 y menor que 550. Si eso se cumple, entonces mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser que a este va a tener un bono de qué porcentaje. Va a tener un porcentaje de el, ¿cómo se llama? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? El 6%, ¿verdad? Entonces sería el valor del sueldo por el 6%. Esa sería la primera. Espérenme, que tienen abierto el micrófono por acá. Ese sería el sueldo por el 6%. Esa sería la primera. Mira, la otra, aquí vamos a entrar con el valor falso, que sería la anidación de la segunda. Sí, ¿cuál va a ser la otra? Que sea, ¿cuál es la otra? Que gane menos de 400. Sí, esto es menor que 400. Ese sería mi condición. Si eso sucede, entonces, ¿qué va a haber? El sueldo lo vamos a multiplicar por el 10%. Uy. Por... Por el 10%. Ese es mi valor verdadero de la anidación de la segunda función. Y si no, mi valor falso, por lógica, si no es ni una ni otra, entonces se va a aplicar el sueldo este multiplicado por el 5%. Que es lo que queda, ¿verdad? Cerramos la primera función ahí. Cerramos, o sea, esa sería la anidación que tengo. Y después cerramos la otra, que sería la principal. Y ahí nos da que sería 36.85. Aquí no necesitamos aplicar, este, como se llama otra cosa, ni hacer referencia a una celda, porque lo estamos metiendo dentro de la fórmula. De que va a depender del valor que tenga acá en el sueldo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos viendo. En la primera... Yo la he hecho de esta manera, como le digo. Es lo que se me ha ocurrido ahorita. Pero usted puede hacerla de otra forma. Puede cambiar la lógica también, si así lo quiere. Podría ser. Podría ser que usted diga, ok, voy a empezar por la de... Por la de, ¿cómo se llama? De 400, vaya. Sigamos con la otra. Hagámosla de otra manera. Sería igual, ¿sí? Y le ponemos siempre este, porque esta va a ser mi condición, ¿verdad? Si el sueldo es que... Menor que 400... Vean que yo estoy cambiando aquí la lógica. Si eso se cumple, si ese criterio se cumple, ¿cuál sería mi valor verdadero? En este caso, ¿cuál sería? ¿Qué pasó, Marvin? ¿Qué pasó, Marvin? Ajá. ¿Qué pasó, Marvin? ¿Qué pasó, Marvin? No, no, no le escuché. Sí, sí. Se dice que es menos de 400. Ajá. El 10%, ¿verdad? Entonces le decimos que el sueldo, muy bien, se va a aplicar por el 10%. Excelente, muy bien. Ese va a ser mi valor verdadero. ¿Mi valor falso cuál va a ser? Aquí tendría que ser la anidación, ¿verdad? Porque si no se cumple esa que estamos viendo ahí, entonces vamos con la otra, la otra que sería la anidación. ¿Qué va a ser la otra sí, la otra condicional? Le decimos sí. Nuevamente, le damos aquí el sueldo. ¿Cuál le ponemos? Pongámosle si esto es... Podríamos ponerle aquí que sea mayor, o le podríamos poner menor que 550. Pongámosle menor, vamos a ver. Menor que 550. Esa sería mi condición. Mi valor verdadero, ¿cuál sería acá? Si fuera así. Miren que aquí no estoy utilizando, no estoy anidando la I, sino que lo estoy poniendo de un solo menor que 550. Si eso fuera así, ¿cuál sería mi valor verdadero? Sería... ¿Qué tal por ciento? ¿El, perdón? El 6. El 6%, ¿verdad? Entonces decimos que el sueldo por el 6%. Ese sería mi valor verdadero. Mi valor falso, por lógica, ya no queda otra. Entonces va a ser el sueldo por el 5%. Cerramos ahí la función. Vean que el paréntesis está de color rojo. Es porque todavía no es el último. Cierro la otra y está de color negro. Y ahí está. Miren aquí, lo mismo me da. Lo mismo me dio para todos. Con diferente lógica. O sea, no necesariamente tiene que ser la misma función o una única función. Una sola, la misma para todas. Sino que va a depender de la lógica de que cada quien aplique para poder hacer eso. Entonces, vamos al siguiente, al del premio. Dice, al empleado que sea programador se aplicará un premio que corresponderá al 20% de su sueldo. En caso de que sea diseñador, un premio del 30% y para todos los demás, un 40%. Ok. Algo similar a lo que acabamos de hacer. También ustedes vean cómo lo evalúan. Igual sí, ¿verdad? Eso sí, no podemos dejarlo porque es una condicional. Mi prueba lógica. Jenny, ¿para cuál sería aquí mi prueba lógica? ¿A qué le voy a hacer referencia? ¿A qué celda tengo que hacer la referencia? A la que, perdón. A la ocupación, ¿verdad? Perdón, a la ocupación, ¿verdad? A la ocupación. Ok. Entonces sería esta, ¿verdad? Si esta es qué, aquí me dice, podemos empezar por el que sea. Y aquí me dice, voy a empezar por el programador. Me dice, si el empleado sea programador. Ok. Si el valor de esta celda es igual a, como es un dato alfanumérico, debo abrir doble comilla y ponerle programador, cierro doble comilla. Bien, ojo. En el caso de Excel, la mayoría, la mayoría no hace o no es sensible a mayúscula y minúscula. La mayoría de funciones para trabajarlas en Excel no es sensible para mayúscula y minúscula. Puede poner todo en mayúscula, todo en minúscula. No le digo todas, porque hay como una o dos que sí son sensibles. Ahí en su momento lo van a ver. Pero ahorita no hay problema de ponerlo así. Ok. Si eso se cumple, entonces aquí, ¿qué sería mi valor verdadero? En este caso, ¿cuál sería mi valor verdadero? D por el 20%. Sería el 20%, ¿verdad? Entonces le vamos a poner acá que sería este multiplicado por el 20%. Exacto, porque ese es el que corresponde para los que sean programadores. Ok. Pero si no se cumple ese, vamos a ver mi valor falso, ¿cuál sería? La anidación para buscar el otro. Vamos a poner entonces, sí. ¿Qué me queda? Dice, en caso de que sea diseñador. Bueno, podemos buscar que sea diseñador. Si la ocupación que está acá es igual a diseñador, no es sensible para mayúscula y minúscula, pero sí es sensible para ortografía. Eso sí, hay que tomarlo en cuenta. Diseñador, ok. Si eso se cumple, mi valor verdadero en este caso, ¿cuál sería? Sería el 30%, ¿verdad? Entonces vamos al sueldo y esto lo vamos a multiplicar por el 30% que tenemos ahí. Ese sí sería mi valor verdadero. Entonces, mi valor falso, si no se cumple otra vez, por lógica, si no se cumple una ni la otra, no me queda más que a todos los demás. Y entonces a los demás, ¿qué se les va a aplicar? Ya no lo escucho. ¿Hola? Hoy sí. No, escuchaba. Ah, vale. Ok, hoy sí, ¿verdad? Vale, entonces en este caso, si para todos los demás, entonces sería sueldo multiplicado por el 40%, que es para todos los demás. Ok, cerramos la anidación, la función anidada y cerramos la función principal. Porque solo tenemos dos anidaciones acá. Y ahí tenemos, el premio sería, es el que corresponde para cada uno de esos. En el caso que fuera cambiar a uno de estos, me va a cambiar el valor. Por ejemplo, de digitador, cambiamos el de digitador y pongámosle programador, vean, me va a cambiar el premio. Porque como está evaluando si es programador o diseñador, y si es otro, si es ninguno de esos, le va a aplicar el 40%. Si vamos entendiendo esto, ¿qué vamos haciendo? Lo que yo quiero es que me vayan comprendiendo cómo es que van aplicándose las, 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 cómo se llama, los argumentos de la función. No les quiero poner todavía la fórmula porque de nada me sirve ahorita, que solo se las ponga y las vayan a copiar. Lo que quiero es que me entiendan la fórmula y después la entiendan, la traten de hacer ustedes. En el caso de la última, que es el total a pagar, ¿qué dice? Para el cálculo de total a pagar, debe considerarse el descuento por servicios profesionales que representa el 10% del total a recibir. Ah, este no lleva ninguna función. Esta es una, una, una función, una fórmula. No es simple porque tiene que llevar paréntesis. Entonces, ah, sí, sí, le vamos, le podemos aplicar función y aprovechemos a aplicarle la función. Como lo que queremos aquí es aplicar nada más el sueldo, el líquido a recibir, entonces, ¿cuál es la primera función que aplicaríamos acá para la fórmula? ¿Qué función aplicamos? Es una fórmula sencilla que hay que hacer acá. Si no estoy equivocado, es una, porque es el total a pagar para... Es una, ¿qué Miguel? Perdón, no le alcancé a escuchar la función. Es una suma. Sí, exacto, exacto, así es. Entonces, esto sería igual a la suma, ¿a la suma de qué? De todo esto, porque ahí está el sueldo más el adicional y el premio. Eso le tiene que restar, otra vez, suma, ajá. Tiene que ponerle la suma, que en este caso lo va a multiplicar por el 10%, y eso sería el líquido a recibir. Y aquí solo copiamos y ahí estamos. ¿Sí? Recuerden, no podemos nosotros a decirle, bueno, lo voy a hacer acá, que esto va a ser igual a la suma de todo esto que está acá. Esa es la función. Y le voy a poner menos 10%. Bueno, de hacerlo, puedo hacerlo. Que no debo hacerlo es otra cosa, porque me va a dar esto. Es como que ustedes dijeran, vaya, ¿cuánto es el total de esto? Voy a poner acá separado. Igual suma. La suma de todo esto, ¿cuánto es? Son 921.25. ¿Cuánto es el 10% de 921.25? 9212, ¿verdad? 9212. ¿Y aquí cuánto le estoy restando? 10 centavos nada más. Entonces, nosotros no podemos hacer, no, no debemos hacer eso. Cada vez que hay un porcentaje, nosotros no podemos decir, o más o menos el tanto por ciento. Nada más, tiene que ser siempre multiplicado. Y de ese resultado, usted hace después la otra operación, que ya sea suma o resta. Si es impuesto, sumarlo. Si es un descuento, restarlo. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok, va. Ahí para qué queremos. Puedo poner la fórmula de M. Ahorita la pongo. Ahorita. Va, este sería el del adicional. Uy, aquí lo voy a mover para que. Aquí este es el del adicional. Este es el del premio. Y este es el del total a pagar. Va, ahí están los tres. Puede cambiar, ¿verdad? No necesariamente es tal y como las tengo. Según la lógica de cada quien. Si les da lo mismo ahora. Ah, los de aquí, ¿verdad? Como yo no los borré, no sé cuándo. Los borré, no sé cómo les está dando a ustedes. Quiero ver. Sí, tienen que darles el mismo. ¿Cuánto les da el promedio de premio para diseñadores? ¿Cuánto, perdón? No, yo no lo he hecho. Ah, no lo he hecho todavía. Ah, ok. Ok. Para diseñadores me da 173.83. Ok. Veamos, pues entonces. Creo que este sí no lo habíamos hecho. Espérense, vamos a ver si lo puedo hacer este más pequeño que me quepa aquí. Voy a ejecutar esto quizás aquí para que pueda verlo. Si no, no lo veo. Va, ahí se acabe. Vamos a ver. Eh, promedio aquí. Esto sería igual. Promedio punto sí, ¿verdad? Promedio sí. Eh, para diseñadores. Rango, ¿cuál va a ser? Este que está acá la ocupación. Después, mi criterio va a ser diseñador. No puedo poner diseñadores porque no lo va a encontrar. Diseñador. Ah, y luego por último está rango del promedio que sería en este caso. ¿Qué es lo? Ah, el premio, ¿verdad? Lo que piden. Premio. Esto sería. Cerramos y ahí está 177.83. Suma de sueldo de progreso. Hola. Eh, una. Puedo comprar el mío. El mío es el 147.40. Pero eh, diseñador. No me sale. No lo valoran, sí. En, 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 en cuál, en cuál de todos. En la de, en la de premio. En la de premio. ¿Cuánto le sale, dice? En la de programador me sale, pero en la de diseñador. Ajá. Y también son, en el reto, me da valor, ¿no? Son diseñadores. Puede, puede compartirlo. Vaya. Ahí está. Vaya, póngale en la primera, la primera, quiero ver. Dele doble clic. Ok. Ahí está. Sí, sí. Es esta. Fórmula. Ok, vaya. Déjelo ahí. Si se da igual al programador de 2 por el 20 por ciento, igual, sí. Posiciones en la, en la anidación, por favor, en la primera, en la anidada, en la sí. Dele ahí. En la. Ahí, ahí. Ok, ahí queda. Es el valor falso. Ok, si C2 nuevamente, igual a diseñador, entonces de 2 por el 20 por ciento, si no se puede. Ok. Y esa ya la copió. De, sí. Vaya, dele enter y, 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 y copiela nuevamente. Y, 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 y copiela nuevamente. Sí, 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 sí. Sí, sí. Dele nuevamente entre, por favor, a la fórmula. Bueno. No, pero démele doble clic. Quiero, quiero que entre la edición de esa, de la fórmula. Ah. Pero no en la barra de fórmula, sino que ahí en la, en la celda. Aquí. No, no lo estoy viendo. Aquí. Sí, aquí está. Es que no sé si se ha congelado la pantalla porque sigo viendo lo mismo, lo primero. No, no, no sé, no, o sea, como que se quedó congelado. Y se quedó en lo último. Nada. Estoy en la fórmula y le doy doble. No, es que lo que pasa es que se, como que se quedó congelada su pantalla porque no la, vaya, quítele, porfa, déjele compartir y vuelva a compartir. Ok, vaya, hoy vuelva a compartir. Vamos a ver si hoy sí se ve. Ok, ah, hoy sí, hoy sí. Sí, es que se había quedado trabado. Ok, vamos a ver. Si C2 es igual programador, entonces de 2 por 20 por ciento. Si C2 es igual diseñador, de 2 por 30 por ciento y C2. Ok, vaya, vaya. Ajá. Ahí creo que en la fórmula donde está el 40 por ciento creo que en vez de C2 es C2. Es que lo está haciendo referencia a la, ah, y como el último es diseñador. Por eso está dando el error. Sería D. Para que calcule un punto, es cierto. Ajá. Ya, eso es que para el programador, sí. Ya sabe que todo lo, ajá, ahí creo que se salió. Ahí está. Gracias. Gracias, gracias, ahí que nos ayudó. A mí ahí que nos ayudó. Vaya, vamos a ver. ¿Cuál nos quedamos? Ah, la suma de sueldos para los programadores. Esto es igual a sumar.sí, ¿verdad? Sumar.sí. ¿Cuál va a ser en este caso el rango? Va a ser siempre ocupación, este. Criterio en este caso va a ser, ¿qué? Programador. Entonces, le ponemos aquí, programador, y la suma de qué era esta. No me acuerdo la suma de qué era. No me alcanzo a ver aquí. De, 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 de premio o de sueldo. Sueldo sería. ¿De sueldo? Sí. Ok, yo voy a poner ahí el sueldo. Vamos a ver. Ay, se me borló toda la fórmula. Ah, sí, es la de sueldo. Ok, entonces vamos. Igual sumar.sí, rango va a ser este, va a ser programa, la condición, el criterio va a ser programador. Y mi rango de suma va a ser el del sueldo. Ok, estamos. Y eso nos va a dar. 1,727, ¿le da a ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Ok. Vamos al último. Dice promedio de sueldo para diseñadores, pero que ganen más de 500 dólares. Entonces, eso sería. Igual a promedio, ¿verdad? Promedio.sí. Y rango va a ser esto, porque solo son para diseñadores. Entonces, el criterio va a ser diseñador y mi rango de promedio. Perdón, perdón, perdón. Aquí ya no puedo usar ese. ¿Verdad? Ya no puedo ocupar ese, porque tengo dos criterios. Entonces, voy a tener que utilizar el igual promedio.sí.conjunto. Entonces, aquí me cambia, porque acá lo primero que me va a poner ahora es el rango del promedio. Es diferente, es algo similar al de sumar.sí.conjunto. Porque tengo primero que sumar, o sea, tengo que definirle dónde que se va a aplicar eso. Y como no está en los sueldos, le ponemos igual promedio.sí. Igual promedio.sí.conjunto. Mi rango de promedio, ¿cuál va a ser? Los sueldos. Ese es donde tengo que irme. Rango de criterio uno, ¿cuál va a ser? Este es el de la ocupación, porque voy a buscar acá mi criterio uno, que va a ser diseñador. Diseñador. ¿Verdad? Coma. Rango criterio dos, ¿cuál va a ser? Perdón. Va a ser el de los sueldos. Acá. ¿Cuál va a ser mi criterio dos? Perdón. Va a ser mayor que 500. ¿Qué? 500. Ahí cerramos. Ahí tenemos. Le dio 629 a ustedes. Cerrado solamente de diseñador. Aquí vamos a ver, aquí está un diseñador, aquí está el otro diseñador, aquí está otro, aquí está otro, y aquí está otro. El promedio de esos son de 500. Se me ha quedado, se me ha quedado uno ahí. Diseñador. Uy, se me fue uno. Esta no es. Diseñador. Diseñador. Es así. 592.75. Uno se me ha quedado, otra vez quiero ver. Solamente los diseñadores. ¿Cuánto les da a ustedes? Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Es que vuelvo a poner digitador y no estos dos que están acá. Y este. 592. Me enseña la fórmula. Ahorita se la pongo. Ah, es que pasa que es mayor a 500, entonces este ya no va. Por eso son 629, porque como son dos criterios que van aquí, y solamente está este que es mayor de 500, este mayor que 500, mayor que 500. El último no, porque el último no cumple el criterio, porque solo son 484. Entonces, a ese sí no, no aplica. Ok, Jensi. Ahorita voy otra vez. Vamos en la suma, me dice. Les voy a ir poniendo acá las fórmulas. Solo que después traten ustedes de hacerlo, ¿verdad? Vaya, ese es para esa. Aquí voy a poner el de las otras. Está el de ese, el de este y el de este. El de la suma me dice que se quedó, Jensi. Quiero ver en cuál suma, Jensi. En la suma de los sueldos. Suma de los sueldos, suma de los sueldos. Ah, este, Jensi. Aquí está. Esta es la fórmula. En el caso de estas, acuérdense, cuando hay un solo criterio, están las dos. Está dependiendo, ¿verdad? De qué va a ser. Si va a ser una suma o va a ser un promedio. Eso lo vamos a poner o sumar punto sí o sumar punto sí punto conjunto. Cuando lleva más de un criterio, entonces ahí sí, utilizamos el punto conjunto. Porque es más de un criterio. Pero los, los argumentos me cambian. Ya no son los, sí son los mismos, pero el, el orden de los argumentos me cambia. En el, tanto en el de sumar punto sí como el promedio punto sí, el argumento de la suma o del promedio del valor está al final. Cuando es sumar punto sí, punto conjunto, promedio sí, punto conjunto, el valor a sumar o a promediar es el primero que va. Ese es el primer argumento y después va lo demás. Esas son de las diferencias. Pregunta. Pregunta, dígame. Ah, lo que te digo para que se vuelva a explicar, pero me perdí parte. ¿Cómo distingue el promedio punto sí con el promedio sí o conjunto? Marvin, espérenme, es que le voy entrecortado. Yo no sé si. Ah, ok. El problema. Dígame nuevamente, por favor. Sí, sí. Solo por si vuelvo a explicar, no sé, pero no entendí esa parte. Para yo distinguir el de saber en cuándo voy a usar promedio punto sí y cuándo voy a usar promedio punto sí conjunto. Ok, con gusto. Le, le, le explico. Vamos a ver. Voy, voy a hacer estos, estos dos que son los que llaman promedio, lo voy a hacer otra vez. Entonces, en el caso de este que tenemos acá, promedio premio para diseñadores. Vaya, en este caso, ¿cuántos son los criterios que vamos a evaluar? Solo es uno, ¿verdad? Porque me dice que hay que buscar promedio del premio para los diseñadores. Entonces, aquí ponemos igual promedio, perdón, promedio punto sí, porque es una, es una condición. Y le digo, rango, eso es lo que les digo. Primero, en este caso, lleva los tres argumentos. El primer argumento que me pide es el rango, pero ¿qué rango es? El del criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Diseñadores. Ah, ok. ¿Dónde va a ir a buscar eso? Ah, lo va a ir a buscar aquí. Este es mi rango del criterio. Coma. ¿Cuál es el criterio? Me dice que solamente sea diseñador. O sea, diseñador. Ok, ya tengo los dos argumentos. Y mi rango de promedio, ¿cuál es? El del sueldo. Si no me equivoco, eso es, si no, ya lo voy a cambiar. Y ahí tengo eso. Ah, pues no, es el del promedio. Entonces, sería el promedio de, perdón, de premio, perdón, premio. Entonces, me voy a cambiar este, que sería premio. Son los 177.83, porque es el promedio del premio solamente de diseñadores. Eso es lo que me está preguntando, lo que me está solicitando acá. Me voy al último. Me dice que busque el promedio de los sueldos de los diseñadores que ganen más de 500. Ahí estoy dándome cuenta que son dos criterios que debo de buscar. Entonces, en este caso, sí tengo que utilizar el promedio punto sí, punto conjunto. Porque al igual que el sumar punto sí, punto conjunto, yo puedo tener más de un criterio. Y ahí lo tengo que aplicar. Si no, no me funciona. Entonces, yo le pongo igual promedio punto sí. Lo puedo utilizar, pero solo sería un criterio el que voy aquí a evaluar. Y aquí necesito más de un criterio. Entonces, me voy a utilizar la promedio sí, punto conjunto. Solo que, en este caso, me cambia el argumento porque el rango del promedio que está al final, en la de promedio punto sí, aquí lo tengo al principio. Es mi primer argumento. Rango del promedio es el primer argumento que tengo. Entonces, tengo que aplicar acá sueldo. Eso es lo que va a promediarse. Coma. ¿Cuál es mi primer criterio? Rango del criterio. ¿Cuál es? Aquí. ¿Por qué? Porque mi primer criterio es diseñador. Entonces, coma. Diseñador. Coma. Hasta ahí puedo utilizar, si yo tuviera nada más un criterio, yo puedo utilizar tanto promedio punto sí como promedio punto sí, punto conjunto, si fuera nada más un criterio. Pero, como en este caso lleva dos criterios, o sea, más de uno, tengo que utilizar el promedio punto sí, punto conjunto. ¿Cuál es mi otro criterio? Que necesito nada más de los que ganan más de 500. ¿Dónde voy a buscar esto? En el sueldo. Entonces, este sería mi rango para el criterio 2. Criterio 2. Doble comía. Lo que les he explicado ayer. Tengo que poner doble comía mayor 500. Cierro doble comía. Cierro la función. Y ahí me da eso. Tanto sumar como promediar, si llevan más de un criterio, tiene que ser punto sí, punto conjunto. Si es nada más un criterio que se va a evaluar, solamente sumar punto sí o promedio punto sí, pero más de un criterio, punto sí, punto conjunto. Sí se entiende eso. Sí, ya quedó en plan, gracias. Ok, con gusto. Vamos al último de esta tanda. Vamos a ver, dice, ahí está un poquito más largo, miren, dice, tenemos un listado de alumnos y calificaciones finales. Las condiciones para tener una beca son, aquí me cambia otra vez el panorama, porque acá, sí, no van a haber cálculos, pero van a haber anidaciones, porque son varias las que se tienen que hacer las condiciones. Uno, dice, si la calificación final está entre 9.5 y 10, obtiene un 80% la beca. Si está entre 8.5 y 9.4, el 40%. Si está entre 8.5 y 9.4, un 25%. Si la calificación es menor a 7.9, no obtiene beca. Así. Y las notas deben aparecer en forma aleatoria. Entonces, empecemos acá. Nota final, pongamos igual, aleatorio, punto, entre, pongámosle qué. Tiene que ser entre, quiero ver, quiero ver, quiero ver. Pongámosle 6. Sí, pongámosle 5, entre 5 y 10, pongámosle, el aleatorio para las notas, entre 5 y 10. Ok, entonces venimos, copiamos. Ahí están las notas. En base a esa, vamos nosotros a trabajar aquí para ver los criterios que se van a evaluar. Y comenzamos. Primero, igual, sí, ¿verdad? Porque lo tenemos que comenzar porque es una condicional. Ok, ¿cuál comenzamos? Usted como quiera. O sea, puede comenzar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ahí como quiera. ¿Dónde le sale mejor? El primero que vamos a buscar acá, pongámosle que sea en el superior. Si la calificación final está entre 9.5 y 10. Entonces, vamos a poner, sí, la nota final, porque es lo que vamos a evaluar acá. Esa es la condición que vamos a poner. Si esto es mayor a cuánto. Como dice, está entre 9.5 y 10. Entonces, quiere decir que 9.5 todavía lo va a tomar en cuenta. Entonces, le vamos a poner 9.4. Si es mayor que 9.4, esa sería mi prueba lógica. Mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería esto si se cumple esa condición? 40. No, permíteme. El 80% de la beca. El 80%. Así es. Entonces, abrimos doble comilla y le ponemos 80% de beca. Cerramos. Doble comilla. Ahí está la primera. Mi valor falso. Perdón. Mi valor falso, ¿cuál va a ser? La anidación. Y le ponemos la otra. Sí. Otra vez, hacemos la referencia a la celda que tenemos acá. Y le ponemos, si esto es mayor a qué. Vámonos a la siguiente. Pongámosle 8.4. Porque 8.5 entra dentro del 40. Si eso se cumple, entonces va a ser 40% de la beca. Cerramos doble comilla. Tengo una consulta. Veamos. Y ahí, como dice del 8.5 entre 9.4, no se hace otra como indicación. Sí puede. Sí la puede hacer. Pero se va a complicar más. Hay algunos que lo hacen. Pero aquí, evalúa de esta manera, mire. La primera evaluación dice, ¿es mayor que 9.5? Sí. Entonces, póngale el 80% a la beca. Si no se cumple, entonces evaluemos la otra parte. Ya el 9.5 para allá, ya lo dejó. Y le dice ahora, ¿es mayor que 8.4? Si le dice que sí, entonces ahora le pone el 40% de la beca. Como ya el 9.5 ya lo dejó a un lado, y ya si eso se cumple, le va a dar esto, ¿ves? Esto es lo que evalúa. Esto, ¿qué es lo que evalúa? Eso se cumple, haga esto. Si no se cumple, va a evaluar esto. ¿Se cumple esto? Sí. Entonces, el 40% de la beca. Si no se cumple, entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser mi valor verdadero? Hacemos otra anidación y le ponemos, sí. Otra vez. Si la nota final ahora es mayor que cuánto? 7.9. De 7.9, ¿verdad? Entonces le ponemos, si es mayor que 7.9, mi valor verdadero, ¿cuál va a ser? 25% de la beca. Entonces ponemos 25%. Uy. Beca. ¿Verdad? Ese sería mi valor verdadero. Mi valor falso, ¿cuál sería? Vamos a hacer otra anidación acá. Ya no. Porque ya, por lógica, ya vimos todas las opciones que tenemos. Y si no es ninguna de esas, entonces quiere decir que es menor que 7.9. Entonces, por ende, quiero ver si estamos bien ahí. Mayor que 7.9. Sí, ¿verdad? Porque está el 8. Y entonces aquí sería sin beca. Cerramos doble comilla. Y fíjense ahora. Hemos hecho dos anidaciones. O sea, estamos hablando que hay tres funciones ahí. La principal y dos anidaciones. Empiezo con el primer paréntesis. Se cierra. Ahí me he dado color moradito. Segundo, color rojo. Tercero, color negro. Eso debo tomar en cuenta. ¿Cuántas son las funciones que tengo abiertas? Y así van a ser también las cantidades de paréntesis que voy a cerrar. Y ahí tenemos. Vamos a ver. Copiemos esto. Y veamos qué nos da. Vamos a ver si se van cumpliendo. Este no tiene beca. No tiene beca. Este lleva el 80%. Ahí está el 10. Este el 80% también porque este sin beca tampoco. Busquemos el de 25. 25% dice que es entre 8 y 8.4. Que hay 25. Este es 80, 80. Este es más. Vamos a buscar el de 40. El 40% está entre 8.5 y 9.4. Aquí tenemos 9. Y entonces está dando 40. Y ahí va cambiando. Ahí tenemos la anidación. Esta es una anidación, una más de dos funciones que dentro de la otra principal. O sea, son tres funciones que ocupan. Puede usted anidar más funciones utilizando la función y, así como en el ejemplo anterior que había hecho al principio. Sí, pero se va a complicar más porque tiene que hacerlo, tiene que ponerla ahí, tiene que ponerla así. Esto a medida usted va practicando, va a ir viendo cómo le va siendo más fácil el poder aplicarla. Vale, le voy a poner la fórmula aquí para que lo tenga. Ahí está. Si puede, usted después trate de ver si lo hace o lo trata de hacer, pero, perdón, utilizando la función sí, le va a salir más largo. Eso sí, le va a salir más largo. Pero para que pueda usted ir practicando eso. Ok. Consultas, preguntas, comentarios, reclamos, todo se vale. Ustedes me dicen. Ok. 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 Yo sé que para algunos, estas funciones a veces, para algunos les representa bastante dificultad por la lógica que hay que seguir, pero una vez tiene usted bien claro los argumentos que tiene, que hace cada uno de ellos, después no se pierde. Y llevando siempre de la mano lo que les he dicho, vean siempre la sintaxis de todas las funciones, vean la sintaxis. Si usted se siente perdido en algún momento, vea la sintaxis, porque ahí es lo que le está diciendo. Mire, ahorita ponga esto. Ahorita es la condición la que va a poner. Y después de la condición, valor verdadero. Pero también vea cuál es su separador, que yo creo que hasta ahorita ya no hemos tenido problema, porque eso sí, esa parte ustedes ya lo están trabajando bien. Porque de repente me empiezan a decir, mire, no me sale, no me sale, no sale. Y es porque he puesto una coma o ha puesto un punto y coma como separador de argumentos y no es eso. En el caso de ustedes no ha habido ese problema. Hemos estado trabajando bien. Ok. 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 Va, estamos bien hasta acá con esta. Me afligen cuando se quedan callados ustedes, siento como que en chocan y entrados. Bueno, ahorita lo estoy tratando de hacer. Ah, vaya, pero ahí están todavía. Pero sí, se está entendiendo bastante. De hecho, de mi parte se está entendiendo bastante. Vaya, perfecto. Y ustedes pregunten, ustedes pregunten, si se me quedan pregunten por qué. Si no, después esas dudas las van a llevar arrastrando para todos los demás. ¿Verdad que les había dado este, el otro, el otro archivo que era el del 4? Si lo tienen, ¿verdad? Yo creo que sí se lo puse. Ah, bueno, de hecho sí. Ajá, de hecho que se los, los, es parte del tema este también que ya lo, ya lo estamos aplicando aquí. Lo voy aquí a compartir. Es decir, es este que está acá, que es esas dos funciones que son todavía más básicas que las que acabamos de estar viendo. La de sumar punto sí y contar punto sí. Estas, bueno, el de sumar, es sumar punto sí y promedio, esas son las que acabamos de ver. Pero también con el contar punto sí, estas son funciones lógicas, son funciones que llevan criterios. Veamos el de contar punto sí, que también ya lo estuvimos viendo con los ejercicios anteriores. Hay que tener bien, bien claro de que cuando se trabaja con datos alfanuméricos, debo de poner justo lo que debo buscar o lo que quiero buscar. Claro, ya les dije, Excel no tiene, en la mayoría de casos, no es sensible para las mayúsculas y minúsculas, pero sí para la parte de los, de la ortografía. Entonces vamos a ver, pongamos acá en el producto. Vamos a buscar un producto que sea SSD, un disco ahí, un disco duro. Queremos saber cuántas hay, cuántos discos duros de estado sólido hay. Entonces vamos a venir y le ponemos igual, contar punto sí. Solo son dos argumentos, dos argumentos que son con los que hemos estado trabajando. Que es rango y criterio. Siempre, rango es de acuerdo al criterio. Usted tiene definido el criterio, entonces ya sabe dónde es que tiene que ir a buscarlo. ¿Cuál es mi criterio? Este. Entonces, ¿dónde lo voy a ir a buscar? Aquí. En todo eso, vaya a buscarme. ¿Qué es el criterio que va a buscar? Este que está acá. Que es el que acabo de poner. Cerramos la función y ahí nos devuelve el valor de 6. ¿Veis? Porque esa es la cantidad de discos de estado sólido que tenemos en todos estos que están acá. Solamente son 6. Vamos a cambiar acá y vamos a poner el vendedor. Pongamos aquí a Mónica. Mónica. Vamos a ver cuántas veces aparece Mónica por ahí. Venimos igual. Contar punto sí. Igual, mi rango va a ser este ahora porque es el vendedor que voy a buscar y después mi criterio. ¿Cuál es? Este. Quiero ver cuántas veces aparece Mónica ahí. Cierro mi función y ahí me parece que Mónica aparece 10 veces. Ya tenemos esta, el de producto y el del vendedor. Bueno, me voy a pasar a país y después dejamos el de cantidad. País, pongamos aquí el salvador. Salvador igual. Contar punto sí. Rango va a ser aquí donde va a buscar. Y mi criterio va a ser este que está acá. Cierro. Y ahí tiene 3. En el caso de la cantidad, en el de la cantidad, vean, nosotros podemos hacer esto. O viendo, igual que en los demás, lo podemos, el criterio, poner dentro de la misma fórmula. O podemos hacer la referencia a la celda así como lo estamos haciendo acá. Si yo, por ejemplo, le pongo mayor que 500, pongámoslo así. Entonces, si yo le pongo acá la función igual contar punto sí. Rango como es la cantidad. Marco. Mi criterio. Hago la referencia a esta celda. Cierro. Y me da 19. En el caso, como lo acabo de hacer, no tengo problema yo de estarle poniendo acá entre doble comía. De hecho, si nosotros le pusiéramos doble comía a esto, ahí sí tendríamos problema. Porque no me lo va a encontrar. Me puede dar algún tipo de error. Si yo le pongo acá, si no le hago la referencia a esta celda, sino que lo hago directamente, entonces le pongo igual contar punto sí. Hago la selección de todo esto donde va a ir a ser la búsqueda. Y entonces dentro de la fórmula le pongo, si lo hago dentro de la fórmula, sí, doble comía mayor 500. Cierro doble comía, cierro la función, me va a dar el mismo valor. Entonces, cuando yo le hago una referencia a una celda, ahí sí puedo utilizar esto, así como está. Pero si no, y lo hago dentro de la fórmula, sí tengo que aplicar los dobles comías para que se vea esto. Otra de las cosas que no sé si ya les he mencionado, creo que sí, que no les aconsejo a ustedes que hagan la referencia, por ejemplo, acá dentro de la misma tabla, hagan referencia a esto, al criterio que andan buscando. Porque esa tabla, a no ser que ustedes estén más que el 100% seguros que esa tabla no se va a mover, nadie va a editarla, nadie va a cambiarla, entonces hágale referencia a la tabla. Pero si esa tabla es editable y alguien viene y cambia la información, entonces lo que usted está buscando en ese momento le va a variar, porque entonces le va a dar el resultado, sí, va, pongámosle acá, me están dando los mismos seis productos que tengo acá, pero de repente viene alguien y cambia esto y le pone que es una memoria RAM, me va a dar otro valor que no corresponde. Sí, me está dando un valor y yo creería que está bien, pero no está bien porque me está dando el valor de otro producto que no es el que estaba buscando originalmente. Por eso es que yo les aconsejo siempre o que lo pongan dentro de la misma fórmula o que le hagan referencia a una celda por separado para que no vayan a tener ese tipo de problemas. Sí, estamos con eso. Si se me han quedado todavía en la anterior, avísenme para no, para esperarlos y no seguir. ¿Quiénes son los que ya vieron? Yo terminé la anterior, pero en este no vi el inicio. ¿Qué hizo? ¿Verdad? Ahí el producto, vendedor, usted seleccionó uno al azar para calcularlo. Sí, sí, yo cualquiera, 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 usted ponga ahí cualquiera para hacerle referencia a esa celda, la que contiene el valor que usted va a poner ahí. Bueno, ahorita no. Ok. Me avisa si alguien más tiene ahí algún problema. Miren, otra vez consultándoles, han logrado ir haciendo los quiz de cada sesión. Ya siento que la otra semana les van a preguntar si los han hecho. Sí, en general. Sí, bye. Sí, gracias. Excelente, gracias a ustedes. Yo aún no, pero lo voy a hacer mañana. Bye. Ok. Sí, traten de hacerlos por lo menos ahorita para que no se les vaya a acumular, porque si no, después les van a sacar. Y esos exámenes están en la plataforma. Sí, en la plataforma están. Son uno por día. Ajá, exacto. Para las evaluaciones, Jensi. Ay, ya me agarró en curva. Fíjese que le mentiría, Jensi, si le digo si se puede más de una. Ahí sí no sé. Creería yo que solo una, creo. Pero ahí sí, ya me agarró en curva usted. Ya me hizo jaque mate porque le quedo debiendo eso. No hay alguien de ustedes que venga del básico, que haya tomado el básico. Normalmente son tres opciones, creo, más. Ah, les da varias opciones para que lo hagan. Intentos, perdón. Yo hice el básico. Ah, ok. Y así, ah, bueno. ¿Y cómo les toma la nota? ¿Les toma la mayor o la última? En la parte. Ok, pues ahí está. Yo no sabía, no sabía que tenían varios intentos. Ok, vamos hasta aquí. Estamos bien, ¿verdad? Vaya, vamos a ver si las... Híjole, es que con ustedes sí huele el tiempo. Rápido, se me va. Vaya, miren, aquí tenemos este otro. Este es el de sumar. Ya lo, ya hemos visto. Y ya lo aplicamos el de sumar punto sí. Solo que creo que lo hemos visto nada más con los tres argumentos. Y aquí hay un ejemplo de donde no se... Perdón, donde no se aplica, sino dos argumentos que son los obligatorios. Y es en este, en el primero que tenemos acá. Digamos que... Vamos a poner un criterio. El criterio, eso sí nos está puesto ahí en el cuadro. Pónganle ustedes. Criterio que... Vamos a hacer que... A sumar valores mayores a... Pongámosle dos mil. Vaya, ese pongámosle como criterio. Para esto que tenemos aquí. Ok, vaya, ese es. Entonces, aquí solamente vamos a aplicar... Dos argumentos. Aquí vamos a ver dónde ponemos la respuesta aquí. Pongámosla y ustedes la ponen en un lugar donde lo quieran tener cerquita. Ok, entonces aquí vamos a poner la fórmula y ponemos igual... Sumar.si. Vean, y van a ver la diferencia con lo que es la sumar.si.conjunto. Cuando es sumar.si, que solamente es un criterio nada más que puedo aplicar. Lo primero, lo primero, lo primero que me pide es el rango. Pero ese rango que me pide es el del criterio. Y al final me pide el rango de la suma. Cuando aplicamos o utilizamos el sumar.si.conjunto, lo primero que me pide, o sea, el primer criterio es rango de la suma. O sea, me cambia ahí por completo. Y entonces en este caso, que solo es rango de criterio, vamos a seleccionar todo esto, que son los valores que están ahí. Y luego le decimos el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio? Me están diciendo aquí que sean mayores a 2.000. Entonces acá, como vamos a utilizarlo de las fórmulas como estamos aplicándolas, vamos a tener que aplicar doble comilla mayor 2.000. Cierro la doble comilla y acá, como ya mi rango del criterio son los mismos valores que son los que voy a trabajar. Entonces aquí yo ya no necesito poner el tercer argumento. Ya hasta ahí llega. Entonces cerramos la función y ahí me da el valor que corresponde según el criterio que me están ahí solicitando. Verifiquemos. Me dice que sean los de mayor que 2.000. Vamos a ver. Este aplica. Este también. Este. Este. Solamente esos son los que aplican. Y ahí tenemos B. 8.349, que es el mismo valor que tengo acá. Entonces, en este caso, sí, para como lo estamos haciendo acá, no necesitamos sino tener nada más los dos que son obligatorios, los dos argumentos obligatorios. Ahí se aplica. Cuando ya es un criterio diferente el que se va a aplicar, entonces ahí sí tenemos que utilizar los tres. Por ejemplo, este dice, ok, vamos a ver cuánto es la cantidad de hombres que hay. Entonces le ponemos igual sumar punto sí. Aquí, mi rango donde va a estar, va a estar aquí, solo que aquí no me va a sumar. O sea, aquí me cambia porque la cosa, esta era más para el contar punto sí, pero lo vamos a utilizar para el sumar. Rango cuál va a ser este, este, verdad, donde están, es el sexo. Después, el criterio cuál va a ser, vamos a poner que sea, doble comía, hombre. Cierro doble comía. Y mi rango de suma, aquí sí voy a tener que utilizar el tercer criterio, que es el de la edad, porque vamos a sumar nada más las edades. Y ahí cerramos y ahí me da 159 porque esto es lo que estamos sumando. Aquí no es cantidad de hombres y cantidad de mujeres porque son diferentes, estamos utilizando la función de sumar punto sí. Para saber la cantidad acá de hombres que hay, entonces aquí me va a cambiar la función porque yo aquí tendría que utilizar el de contar punto sí, verdad, el de contar punto sí. Le digo que hago la selección de esto, que va a ser mi rango y mi criterio, que va a ser hombre. Cierro y ahí tenemos eso. Y en el caso de mujeres, eso lo voy a copiar acá, esto acá, pero tengo que cambiarle aquí la selección y le voy a cambiar también esto y ponerle acá mujer. Y ahí me da que son seis. Esa es para la cantidad. Aquí tengo que, para eso, es contar punto sí. Para la edad, entonces aquí sí me cambia y ahí le voy a poner la suma, pero aquí es para sumar las edades de los hombres y de las mujeres, así como lo hicimos ahí arriba. Entonces aquí le pondríamos igual sumar punto sí. Rango vamos a poner esto. Mi criterio no lo puedo establecer acá en la celda que tengo a la par. Si yo hago la referencia a esta celda y después le pongo mi rango de suma, así, aquí me va a dar este error. Me pone cero. ¿Por qué pone cero? Porque le estoy haciendo referencia a esta celda y el contenido de esta celda no lo va a encontrar acá. Porque aquí mi criterio que estoy estableciendo es hombres en plural y acá está en singular. Entonces ahí sí no puedo hacer eso a no ser que vengamos y cambiemos esto y le pongamos hombre. Ahí sí lo va a hacer porque esta palabra sí la va a encontrar acá. Si no, no de nada sirve. Sí se entiende esta parte de acá. ¿Ven la diferencia entre contar punto sí y sumar punto sí? El contar punto sí me va a contar justo lo que en el criterio le estoy diciendo. No es una suma de valores, sino que hace eso, el conteo de cuántos cumplen con el criterio. Y en el de sumar punto sí, ahí sí, a suma, suma valores. Por eso es que acá me pone 159 porque es la suma de todas las edades que hay en los hombres. Si fuera el de las mujeres va a ser lo mismo. Solo que también acá no puedo hacer mujeres. Aquí tendría que cambiarle y poner solo mujer. Y entonces sí le puedo poner igual. Sumar punto sí. Mi rango va a ser siempre este que está acá. Y luego mi criterio, ahí sí, puedo establecerlo el que tengo ahí. Y por último, mi rango de suma va a ser este que está acá. Cierro y ahí están. 128 que es la suma de las edades de las mujeres. Y esta que es la edad de los hombres. ¿Sí se entiende esto o hay parte de esto que no se haya entendido? Siento que es más fácil que las funciones a mi edad. Claro, mil veces. Mil veces. Sí, sí, esto. Fíjense que sinceramente no sé por qué esto está hasta estas alturas. De hecho, yo esto lo doy en el básico. No sé por qué lo ponen en el intermedio. Por eso yo me enfoco más a las funciones lógicas porque es donde más tiempo se lleva. Y es lo que cuesta un poquito más. Pero aquí no hay mucho donde perderse. Ahí está otro, ¿verdad? Que solo es el de, el de, ¿cómo se llama? La forma de pago aquí al crédito y este es al contado. Ahí solo tienen que ser nada más la referencia a esto. Aquí hay para sacar más, pero aquí solo se aplica a eso. Bueno, jóvenes. Nos vamos a quedar acá. No logramos ver la, la, la de las referencias como tema. Pero es algo que ustedes ya, igual ya lo manejan. Y creo que sí, hay algunos que, que todavía no mucho manejan las referencias absolutas, ¿verdad? ¿A quiénes les cuesta trabajar con referencias absolutas? De los que están acá. ¿Y quiénes han trabajado con referencias mixtas? ¿Y quiénes no han trabajado con ninguna de las dos? Ya no me acuerdo. Tal vez al, al repasar la. Al verlo, al verlo. No, no, les pregunto porque, por ejemplo, el, el, este tema para mí es cortito de las referencias. No, no debería de llevarnos tanto tiempo. Y tendríamos que comenzar ya para la siguiente sesión, que es la de lunes. Tendríamos que empezar a buscar la función o tocar las funciones de búsqueda. Yo creo que esa, si ustedes ya la manejan, ¿verdad? ¿Quiénes han trabajado con la función buscar? Claro, no buscar v ni buscar h, sino que buscar nada más. Yo, nada de mí. Ok, una, nada más. Vale, pero ahí son como, quiero ver, creo que son como tres sesiones que, sí, como tres sesiones que vamos a ver eso. Entonces vamos a tener tiempo para poder también ver lo de las, lo de la referencia relativa, absoluta y mixta. Así que eso lo vamos a dejar para la otra semana. Bueno, damas y caballeros, llegamos al final de la semana, de la jornada. Voy a tomar la asistencia, sí, voy a tomar la asistencia ahorita. No sé si soy yo o veo menos ahora. O es porque viernes. ¿Verdad? Pero acá habíamos 15 en el... ¿Verdad? Sí, es que yo siento que hay menos. Bueno, yo ayer en toda... Yo siento que casi no recibí clase porque me costó volverme a conectar. La conexión es toda mamá. Sí, ajá, entonces de repente puede pasar eso. Ok. Sí, si hay este, alguna, algún problema de, de cómo se llama, que ustedes hay algo que no entiendan, avísenme, porfa. Yo no quiero que, porque no entienden algo, se me vayan a estar yendo. ¿Verdad? La idea es de que, de que logremos comprender lo más que se pueda. Y tienen que llevar las bases para las otras, pues, porque de aquí después van a pasar al avanzado. Esa es la idea. Vaya, vamos a ver quién me falta de presente. Jensi ya me puso ahí. Lester, 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 no lo veo yo. No lo veo yo por aquí a Lester. Ahí está, ya le puse a presentar. Ah, sí, ya está. Ok, gracias, gracias. Ok, vaya, ahorita, espérenme. Ok, vamos, pues, hoy sí. Ey, acuérdense que ya es el último día, es viernes, aunque el cuerpo lo sabe, pero esta hoja ya estamos más para allá que para acá, pero pongan una sonrisa, una media sonrisa, aunque sea, va, para el Face. Tres, tres, dos, uno. Ok. Perfecto. Gracias, jóvenes, se me cuidan. Feliz fin de semana. Que descansen. Gracias, compañeros. Hasta lunes, si te quieren. Feliz fin de semana. Hasta lunes. ¡Gracias. 10 mil segundos.